¡Hola! El mundo sigue sorprendido por la desaparición tan repentina de Jonghyun. En mi último video en donde les contaba lo que estaba sucediendo, las repercusiones en Corea, recibí muchos comentarios de agradecimiento, de mantenerlos informados directamente sobre lo que pasa en Corea. Algunos de ustedes saben, yo soy periodista y me encanta obviamente estar al tanto de las últimas novedades de un hecho y de alguna manera me siento el deber de compartirlo con todos ustedes porque sé que a muchos les interesa. Voy a tratar de hacer un resumen lo más periodístico posible de lo que se está hablando en los principales medios de Corea. Ya en el segundo día de esta noticia, los noticieros continúan tratando este tema a profundidad. Agradecemos estas imágenes a la agencia Yonap de Corea, que es una de las agencias más importantes del país. De hecho, a la sala donde se están despidiendo los restos de Jonghyun, siguen acudiendo a idols, artistas, EXO, Girls' Generation, BTS. No solamente del mundo del K-pop, sino también referentes de la televisión, del cine y del teatro. Los cuatro integrantes restantes de SHINee están allí con la familia, recibiendo a los diferentes visitantes. Aquí vemos a Minho ahí saludando, recibiendo a los amigos. Muchos artistas han cancelado sus presentaciones, sus lanzamientos de álbums y los medios indican que realmente las filas de fans de Corea y también de otros países no paran. Hubo filas de hasta dos kilómetros y aproximadamente unos 10.000 fans habrían pasado para dar el último adiós. Muchos se quedaron afuera durante la noche pese al frío. La visita de fans ya culminó, ¿sí? Terminó a las 8 de la noche del 20 de diciembre, hora de Corea. Quien estuvo allí también despidiendo y de manera muy acongojada es la actriz SHIN SEGION, quien fuera novia de CHUNGION en el año 2010. Una imagen que está circulando mucho en los medios es la última imagen de CHUNGION captada por las cámaras de seguridad de una tienda. Muchos artistas le están dedicando diferentes mensajes en las redes sociales. Un mensaje que realmente también conmueve es la carta de TAEYON. Le escribe en su cuenta de Instagram. Básicamente ella se lamenta mucho en no haber podido abrazarlo más veces. Sabemos que TAEYON y CHUNGION hicieron colaboraciones y tenían una relación muy estrecha. Ella dice, me odio a mí misma por no haber aprovechado la oportunidad de abrazarte más veces. Cuenta que le va a ser muy difícil no escuchar la voz de CHUNGION, esa voz alegre cada vez que lo llamaba. Le pide perdón, le da las gracias y dice que lo entiende porque pasan por situaciones similares. Finalmente dice, tú eres el mejor, lo hiciste muy bien, vamos a hacer que no estés solo. Una carta muy emotiva, ¿no? Y los medios siguen analizando la letra de la carta de despedida que CHUNGION le dejó a su amiga de la banda Dear Cloud Nine, que intentó llamarlo casi todos los días para contenerlo y que no terminara en este resultado trágico. También se está instalando la discusión y el debate de si las grandes productoras deberían tener otros mecanismos de contención mayor, psicológica, ¿no? Hacia los artistas y hacia los que se preparan para ser artistas. Porque son personas que desde muy pequeña edad tienen que soportar y sobrellevar mucha presión. Y muchos recuerdan que CHUNGION fue por un tiempo anfitrión o DJ de un programa de radio de NBC. De allí extraen una declaración de CHUNGION y allí se puede notar lo consciente que estaba CHUNGION de su situación emocional. Todos 그렇게 살아. 너만 힘든 거 아니야. 이 말. 저는 세상에서 제일 잘못된 위로법이라고 생각해요. 상대방하고 다른 사람들하고 비교하는 거. 힘든 사람, 우울한 사람, 어려운 사람, 지쳐있는 사람한테. 그런 생각할 생각으로, 그런 생각할 용기로 다른 걸 해라. 사실 그 사람도 알고 있어요. 근데 그렇게 안 되니까. 눈에 보이는 몸의 상처랑은 또 다른 거거든요. 마음의 상처라는 건. 그렇기 때문에 누군가를 위로할 때 내 눈에 보이지 않는 무언가가 또 분명히 존재할 수 있다라는 걸 한번 생각을 해봐야 되는 것 같다는 생각도. 그게 llamado a la conciencia, ¿no? para aquellas personas que pasan por lo mismo y a los seres queridos que rodean a esas personas. hay que abrir los ojos, hay que ayudar, hay que pedir ayuda. y precisamente este es otro de los puntos que enfatizan los medios coreanos. si uno está ahogado en la depresión, siente que no hay salida, que está en un túnel, hay que buscar ayuda. siempre hay oídos, amigos, que querrán escucharlos, que querrán ayudarlos. inclusive hay diferentes instituciones que se dedican a esto. y para los amigos y familiares, estar atentos. a ver si alguien, ¿sí? está gritando por ayuda. ¿saben cómo se dice fuerza en coreano? no, 힘�ese yo, ¿sí? 힘�ese yo para todos ustedes. les envío un abrazo de oso, ¿sí? nos vemos en la próxima. 다시 만나요. nos vemos en la próxima. 다시 만나요.